Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Hoy es domingo, así que vamos al templo. Y vamos al templo con este styling de amarillo y azul. Mira mi maquillaje y mis aretes. Es un regalo de una sobrina de mi esposo. La falda es un diseño de la sobrina de una concuñada, una falda tipo sirena larga, que está muy de moda el Deming. Mira los bolsillos que tiene detrás, que aporta muy bien a la figura. Y delante también tiene bolsillos. Usé una blusa de amarillo con unos detalles en frente, que no son nada minimalistas, para hacer un outfit bastante dinámico. Bendiciones. Dime si te gusta mi look y si lo usarías. Si no te gusta mi look, también déjame un comentario y dime por qué no lo usarías. Así que vamos para el templo. Bye, bye. Feliz resto del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!